A todos los televidentes que nos ven también en redes sociales, que nos siguen en YouTube, Facebook, R&T Producciones, gracias por seguirnos en redes sociales, es fácil, R&T Producciones, y los que nos siguen en la televisión es el canal 8 de Megacable 5G y Megatronis, gracias, los que nos siguen en Ontipuerto de Bogotá y los que nos siguen en cualquier parte del mundo, porque esto se ve en cualquier lado, en cualquier lado, muy amplio, muchísima gente. Genera Sonia Barrantes, enlace a discapacidad, gracias por su presencia en las noticias, es importante que mañana es 11 de septiembre, mañana es una socialización de la ruta de certificación de discapacidad, además tendrá una oferta institucional, cómo es eso, a qué horas es, porque es importante, en qué lugar se va a realizar aquí en la ciudad de Onda, gracias por su tiempo, ingenera Sonia Barrantes. Cordial saludo Sandra, para ti, para tu equipo de trabajo y todos los televidentes, efectivamente mañana 11 de septiembre tendremos una asistencia técnica por parte de la gobernación, nuestra compañera Milena Medina, es la referente de discapacidad de la Secretaría de Salud Departamental, quien nos va a acompañar para ahondar sobre la ruta de certificación de discapacidad que venimos realizando en Onda desde el 2021. Este proceso, ella quiere socializarlo con la población, ella quiere hablar sobre temas de normatividad y sobre algunos programas que se adelanta para la población. De la misma manera, nos estamos sumando con la oferta institucional de la administración para que la gente sepa qué se está haciendo y en qué pueden participar. Al mismo tiempo, estamos invitando cordialmente a la población con discapacidad psicosocial, estamos hablando de personas que sufren convulsiones, epilepsia, etcétera, para que hagamos una base de datos para un programa que está adelantando desde la Secretaría de Salud, la psicóloga Tatiana Rodríguez. Así que los esperamos mañana en el CIC, Centro de Integración Ciudadana del Barrio El Triunfo, o como lo conocemos como Polideportivo El Triunfo, yendo hacia el batallón. A partir de las 2 de la tarde estaremos allí. Sé que estamos con el clima muy fuerte, pero debemos dar los espacios para que la gente se entere de todas las actividades. Así que ya saben ustedes, cordial invitación para que asistan allí, Centro de Integración Ciudadana, CSI, Barrio El Triunfo, a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Hasta qué horas es? Entonces, estamos programados de 2 a 4. Esperamos que el tiempo nos alcance y si no, pues nos extenderemos unos minutos más. ¿Algo más que decirle a la ciudadanía, ingeniera Sonia Barrantes? Pues sí, quiero decirles que seguimos en el proceso de certificación, que si usted necesita adelantar el proceso, yo los espero en la oficina con la fotocopia del documento de identidad de la persona que presenta la discapacidad, fotocopia de la historia clínica con los diagnósticos relacionados y fotocopia del documento del cuidador o la persona que está a cargo. Con esto, simplemente iniciamos el proceso para que ellos puedan ser valorados en el hospital por un médico multidisciplinario que está autorizado o certificado por el Ministerio de Salud. ¿Ustedes en este momento ya se trasladaron o no se han trasladado a la Casa de los Conquistadores? Sí, para que no vayan a tener confusión, se van a trasladar de la administración los que están en el segundo piso, el despacho del señor alcalde y todos los de gobierno. Bueno, estoy hablando de los diferentes referentes como víctimas y eso. Yo me encuentro en el primer piso de la alcaldía y creo que yo no voy a ser trasladada para seguir atendiendo a la población allí en el primer piso de la alcaldía. Importante esta noticia, esta información, porque la gente sí ha estado preguntando cómo se están trasladando varios despachos y oficinas. Sí, hay cambios. Hay cambios, entonces es bueno que usted nos aclare esta parte que ya lo dijo. Efectivamente, estos cambios son siempre en pro y beneficio de la población para evitar un riesgo posible. Entonces ya saben que nos quedamos solamente los que estamos en el primer piso, Secretaría de Hacienda, lo que es Ventanilla Única, donde me encuentro yo, y Inspección de Policía. De resto, los demás compañeros de la administración se trasladan hacia la Casa de los Conquistadores. Ingeniera Sonia Barrantes, enlace a discapacidad de la alcaldía municipal del ingeniero Juan Enrique Rondón García, alcalde de Onda. Muchas gracias por su tiempo. A ti, muy amable para todos.